El otro día en este parque tuve un encuentro con un conductor que me dejó perplejo. Como es costumbre, cada fin de semana que paso por aquí en bici, intento informar a los que bajan en coche por el parque que la calle está cortada al tráfico. Cuando se lo dije a este individuo, me contestó diciendo que no estaba cortada la calle. Además, se enfadó mucho llamándome gilipollas y diciendo que era policía. Ante la duda de que la calle pudiera no estar cortada, decidí subir la cuesta y comprobar que efectivamente, como todos los fines de semana y días festivos, la calle sí estaba cortada al tráfico. Y como tenía la cámara conmigo, decidí hacer este pequeño vídeo. En muy poco tiempo, pude observar como muchos conductores, por la razón que sea, bajaban la cuesta. Parecía que nadie hacía caso a las señales. Por casualidad, había un señor quejándose de lo mismo y diciendo a los conductores que estaba prohibido bajar en coche. Todos los domingos me pasa lo mismo. Justo lo que necesitaba para mi vídeo. Entiendo que la calle no puede estar completamente cerrada porque tienen que pasar los autobuses. Lo que me da mucho miedo es que un día vamos a tener un disgusto muy grande. A ver, está cortada, ¿no? Puede estar aparcado al lado. Puede estar aparcado en esta calle. Si sigue abajo. ¿Eh? A ver, yo... Está aparcado en esta calle también. Pues negotiation, y tener空 de oro y arca, terus que tener, ya que competir. Como transported remarciles a vanse y después de suerte cae. Gracias.